Esto es 3 minutos 3 preguntas. Les explico la dinámica. Cada candidato tiene frente a sí 18 sobres. En cada sobre hay una pregunta. El postulante deberá elegir solo tres y responder cada una de estas preguntas en solo un minuto. Nuestro invitado del día de hoy es Luis Bringas. Él postula con el número 30 por el partido Alianza por el Progreso. ¿Está usted de acuerdo con la inclusión de la equidad de género en la currícula escolar? Bueno, sí. Para empezar, yo estoy de acuerdo con todo lo que tenga que ver con igualdad. De todo tipo, de todo aspecto. De económica hasta de género, hasta de preferencias sexuales. De todo tipo. Yo creo que hay que normalizar el amor en todos sus aspectos, sin limitar esto de ninguna manera. Y yo creo que incluirlo en la currícula escolar, obviamente de forma responsable, es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos y por los niños del país. Para que comprendan un poco la totalidad de la sociedad como se ha establecido y como es hoy en día. ¿Qué iniciativas tiene para legislar a favor de seguridad ciudadana? Bueno, básicamente este es un tema que hemos tratado como partido. Es el tema de las faltas cuando son reincidentes. Hay que tener en cuenta que hay un monto mínimo para los ladrones. Que de eso se depende si es un delito en el que te das preso o si es una falta. ¿Y en qué radica este problema? Que muchas veces estas faltas son consecutivas. Entonces te roban, te roban, te roban en el barrio. Y uno sale a las calles y ve al ladrón nuevamente suelto. Lamentablemente por una mala jugada de las autoridades. En este caso no de la policía, sino del área legal. Y lo que podemos hacer es que cuando sea caso de reincidencia, esta falta sea así considerada delito y los choros ya no estén sueltos en la calle. ¿Qué cree que se puede mejorar en el modelo económico para hacerlo mejor para todos? Para empezar, lo que se debe mejorar en el modelo económico es entender que la economía no es solamente un solo impacto, sino es triple impacto. La economía tiene impacto económico, tiene impacto social y tiene impacto ecológico. Hay que tener en cuenta que este triple impacto tiene que ser considerado no solamente en el área empresarial, sino en el área estatal. Para todas las medidas que dé el Congreso de la República, como ya lo está haciendo hoy en día el Parlamento Europeo. En solamente 30 años nos dice el IPCC que nos vamos a quedar sin agua y sin energía por una escasez, por una disminución en los caudales de los ríos, debido a que no va a existir ningún glaciar por debajo de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y todo esto a causa del calentamiento global. Es necesario que la política económica cambie también en el área ecológica y que se mida el impacto en base a las medidas que se toman. Básicamente eso es todo. Gracias.